Bueno, bienvenidos a otro programa de salud activa, hoy vamos a hablar de la salud mental con la red sur occidente de aquí de Bogotá, hoy tenemos unos invitados muy especiales, personas de la comunidad y también referentes y psicólogos que tienen que ver con todos estos temas, porque la verdad, la violencia intrafamiliar, las masacres, todas las cosas que están pasando, la cantidad de robos, pues tendrán que ver con toda esa salud mental de los colombianos. Yo tengo invitada a doña Paola Andrea Beltrán Gómez, ya había estado en uno de los programas, le doy las gracias por estar acá, es el alma de este programa, porque nosotros dos, junto con ella nos pusimos de acuerdo para hacer este programa tan hermoso que le sirve a la comunidad. Ella es referente de la política pública de salud mental y prevención de consumo de sustancias, psicoactivas de la subred y del componente de gobernanza. Gracias, doña Paola, bienvenida. Muchas gracias, don Jorge, es un placer nuevamente estar acá con ustedes, hablar temas de salud mental en estos tiempos de pandemia. Sí, sí, bueno, ya los vamos a abordar y ojalá salgamos como con ánimo, porque cada uno que ve las noticias, pues como que uno no sabe qué hacer. Doña Ana Lausía Baunza Cantor, bienvenida, ella es psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, no parece, dice que tiene 14 años de experiencia, pero parece que tuviera como 18 apenas de edad, entonces no sabe los 14 años de experiencia de dónde, pero los tiene. En atención individual y comunitaria. Con mucho gusto. Actualmente pertenece el equipo de fortalecimiento comunitario del espacio público de la red suroccidente. Bienvenida, doña Ana Lausía. Bienvenida, salude. Muchísimas gracias. Ok, ok, muy amable. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí, esperemos que esto sea un gran aprendizaje para todos. Sí, sí, de eso se tratan estos programas, y que la comunidad y nosotros todos aprendamos también. Esta doña Gloria Plazas, nacida en Santa Rosa de Cabal, por allá estuve pasando hace poquito, porque me tocó viajar a Cali, entonces me tocó pasar ahí por cerca de Santa Rosa, conocí su tierra, por Rizaralda, estuve, pasé ahí por la carretera. Soy participante activa como ciudadana del grupo RBC, que ya nos cuenta qué quiere decir RBC, ¿no? Que no sea un grupo musical y rapero y toda esa vaina, ahora nos va a contar. Aspirando a ser líder en su comunidad, doña Gloria. Bienvenida. ¿Qué quiere decir RBC? Muchas gracias, buenas tardes a todos. RBC quiere decir rehabilitación basada en la comunidad. Es un programa muy bonito al cual pertenezco desde hace aproximadamente cuatro años y medio. Ok, ok. Y ahí me estoy formando como líder. Ok, ok. Y don Rafael Cepeda, agente, ah, pero él también es agente de cambio del proceso RBC, desde la red sur-occidente. Cuéntenos, cuéntenos don Rafael, que usted también pertenece a donde está doña Gloria, RBC. Vuelve y repítanos qué quiere decir RBC. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos y todas. RBC es, como decía doña Gloria, rehabilitación basada en comunidad, es una estrategia que busca eliminar barreras a la población con discapacidad. Peleamos mucho, luchamos mucho por la inclusión de la población con discapacidad, de sus cuidadores y cuidadoras. Entonces, aquí en salud mental vamos a hacer inclusión con la población con discapacidad. Ok, gracias, gracias. A Ortica nos explican bien todo ese tema. Bueno, vamos a ir a una pausa y entramos ya con las preguntas y todo este desarrollo tan bonito que tenemos el día de hoy en esto de salud mental. Porque, ah, bien que la necesitamos, porque fuera de la pandemia, pues también nosotros aportamos un poquito a que la salud mental de todos los ciudadanos individuales y con los que andamos, pues la tengan. Ya regresamos en un segundo y entramos al tema. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión, vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con switcheratim, producción estudio 4K, Fibral Palle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, viene la primera pregunta, es una pregunta introductoria que quisiera hacer. Quisiera preguntar, porque quisiera hacérsela a ustedes, y cuál es la expectativa de estar en este programa, doña Paola, cuál sería la expectativa de hacer un programa de salud mental y que lo hagamos por estos medios de comunicación. Siga, doña Paola. Bueno, Jorge, pues la idea, lo primero es hacer conciencia a la población sobre el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Se celebró el 13 de enero. Hablar sobre esta enfermedad mental y sus consecuencias. Digamos que la depresión es un problema muy frecuente que le puede pasar a suceder a cualquier persona. Y lo importante de pedir ayuda a tiempo y no estigmatizar a las personas que padecen esta patología. Desde la subred de suroccidente es el principal motivo de consulta en este momento, tanto el trastorno mixto de ansiedad y depresión. Más o menos en la consulta del 2020, 2.337 personas estuvieron consultando por esta patología. Y es el segundo a la enfermedad más grave en el país, ya que afecta al 40% de la población colombiana. Entonces, queremos hacer énfasis hoy de este tema tan importante. El 40% de la población. Yo sufrí depresión hace muchos años, cuando murió mi madre. Y eso es muy duro, pero gracias a Dios aquí estamos. La hemos superado hace muchos años. La verdad es muy duro y sé lo que es eso. Bueno, doña Ana Baunza, ¿cuál es la expectativa de participar en este programa? Mi expectativa de participar en este programa es poder sensibilizar a los que nos escuchan y a los que nos ven frente a la importancia del cuidado de la salud mental. Ya que la pandemia nos ha traído muchas afectaciones, ha aumentado sus niveles de estrés, de ansiedad, mucha gente con ataque de pánico pensando que iban a sufrir un paro cardíaco y tenían un ataque de pánico. Es como hacer conciencia de que la salud mental es importante, que a pesar de toda esa estigmatización que se puede generar por presentar una afectación en la salud mental, podamos nosotros darnos a entender y decir si tengo alguna afectación y poder buscar ayuda en los momentos adecuados. Para decir no estamos solos y si podemos ayudarnos unos a otros para superar todo lo que estamos pasando. Gracias, doña Ana. Don Rafael, desde el punto de vista suyo y con la discapacidad y todo este tema, ¿cuál es la expectativa para participar en el programa de salud mental del día de hoy? Poder identificar a estas personas o direccionarlas a que, como decían mis compañeras, puedan tener un adecuado manejo en su depresión y que esto pueda ser en beneficio de su propia salud. En muchas ocasiones, cuando hablamos de depresión, estamos aplicando para un tipo de discapacidad, que es la discapacidad mental, pero es la más difícil de poder abordar porque las personas normalmente dicen que mental es locura y yo no estoy loco. Entonces, es allí de que, como desde la estrategia RBC, podemos llegar a que esta persona tome conciencia y comience a activar rutas para que sea atendida en su ETS y en sus diferentes, o nosotros desde la subred, podamos abordar a esta persona y podamos hacer algo por ella para que salga de esta depresión y pues tome conciencia de que hay una problemática. Gracias, don Rafael y doña Gloria. ¿Cuál es su expectativa de participar en este programa, doña Gloria? Bueno, en principio, poder compartir, aprender ante todo de los especialistas que están en este momento con nosotros, aprender, tener más conocimientos y lo que haya aprendido durante las reuniones que siempre he asistido. de RBC, poderlo transmitir a mi colectividad, a las personas que nos estén escuchando, a mi comunidad. Es compartir conocimiento, más que todo. Gracias, gracias, muy amable. Bueno, vamos a entrar con preguntas ya, digamos, profesionales. Y ahí viene la primera pregunta, doña Ana, Ana Baunza. ¿Cuál es la diferencia entre problema y trastorno mental? ¿Cuál es la diferencia que abre esas dos problemáticas? El problema y el trastorno mental, ¿cuál es la diferencia, doña Ana? Bueno, ya aquí entrando en el tema, sabemos que los trastornos mentales es una amplia gama de afecciones en la salud mental. El trastorno mental nos altera nuestro estado de ánimo, nuestro pensamiento, nuestro comportamiento. En el trastorno mental se puede clasificar por la duración. Puede ser que yo dure unas semanas, dos semanas presentando una serie de sintomatologías, seis semanas hasta un año presentando esa sintomatología. El trastorno mental también es coexistente, que quiere decir que en diferentes entornos donde yo me desenvuelvo, el trastorno mental o las síntomas pueden estar presentes. Y también la intensidad y ese malestar que genera, tanto físico como mental, las afectaciones que puede presentar un trastorno mental y que esas afectaciones nos pueden afectar nuestras cuatro áreas de vida, nuestra área personal, familiar, laboral y social. Ya no tengo un desempeño en esas áreas de vida y empiezo a disminuir toda mi funcionalidad versus esa enfermedad mental. La enfermedad mental también me afecta mi estado de ánimo, la enfermedad mental también me afecta mis pensamientos y mis comportamientos, pero no lo hace de una forma tan severa como el trastorno mental. Entonces, en el tiempo tampoco perdura en el tiempo esa enfermedad mental. Nosotros podemos pasar, todos podemos pasar por una enfermedad mental, por una crisis, por un duelo mal elaborado, por una separación de pareja, podemos pasar todos por una enfermedad mental. Y es muy importante reconocer que si estoy pasando por una enfermedad o un problema mental, para que más adelante este no se convierta en un trastorno mental. Claro, claro. Doña Paola, la misma pregunta, usted que nos puede aportar, usted que también tiene ese estudio profesional en este caso. Claro que sí, en correspondencia a lo que acabo de decir, Ana, cada uno de nosotros hemos atravesado por un problema mental, como lo que acabo de manifestar, un divorcio, un duelo, problemáticas o conflictos en pareja, crianza. Y digamos que ya como tal, el cuadro clínico que se caracteriza de un estado de depresión, tiene que por lo menos saber, como lo manifiesta Ana, por lo menos un periodo mínimo de dos semanas, con un estado de ánimo persistente, la pérdida de interés de todas las actividades que antes le generaban goce, disfrute, placer, se reduce bastante la energía y digamos que eso ya puede traducirse en un diagnóstico de depresión. A su vez, puede que también esta persona pueda presentar algunos otros síntomas asociados como la ansiedad, la fatiga, se altera de alguna forma el sueño, cambios en el apetito, ya sea o bajo de peso, ¿cierto? Digamos que también una de las manifestaciones a nivel psicológico tiene sentimientos de culpa, de minusvalía, la autoestima es bastante baja, hay dificultades también para concentrarse y de alguna forma esto va a producir muchos problemas en su vida social, laboral y familiar, como lo manifestaba Ana. Y de alguna forma también en algún momento se puede llegar a manifestar como el habla o que se mueve lentamente la persona, más de lo usual, hay una desesperanza y en alguna forma esta situación persistente de estado de ánimo deprimido puede llegar a tener pensamientos o actos de suicidio, digamos como ideas persistentes de querer atentar en contra de su vida. Si no acudimos a un profesional a la pie. Don Jorge. Sí, sí, no, estaba por aquí distraído un poquito, pero bueno, yo quisiera hacerle una pregunta a Doña Gloria y a Don Rafael, ¿cómo identifico que tengo de esos trastornos mentales? Aquí está la pregunta establecida así, ¿cómo sería Doña Gloria y Don Rafael, Doña Gloria primero, que tengo esos trastornos mentales como insomnio, pérdida de apetito, ¿cómo sería? Bueno, en nuestras casas podemos detectar cuando un familiar nuestro tiene una conducta diferente a lo habitual, la forma como piensa, cómo se siente, ahí podemos empezar a identificar la pérdida del apetito, o sea, hay muchos síntomas que uno puede percibir de esta persona, y ya hacer una alerta, llamar a RBC, llamar a Rafael. Don Rafael, ¿cuál sería, perdón, yo aquí apagué, Don Rafael, ¿cuál sería su visión de este tema? ¿Cómo sería, cómo identificaríamos eso? Sí, muchas ocasiones, ni siquiera hay necesidad de identificar, ya la persona está diagnosticada, es más, muchas ocasiones también puede estar recibiendo alguna medicación o algo, pero la persona no ha tomado conciencia de la problemática, entonces pues nosotros desde nuestra estrategia comenzamos a activar rutas, bien sea hacia la IPS, a la IPS de la persona, o a nuestros equipos que tenemos en la subred, los cuales se especializan, por ejemplo, en este caso uno de, de hacer un direccionamiento, una canalización a Anita, y ella pues ya entra a intervenir, desde su profesión, a esta persona, entonces normalmente nosotros para identificar a este tipo de personas, hacemos unos centros de escucha, en lo cual identificamos la problemática, y comenzamos a darle solución, activar rutas, y pues todo esto favoreciendo a que la persona tenga una mejor calidad de vida, la idea es que la persona también maneje su tiempo libre, ¿sí?, para poderse distraer un poco, y poder salir de ese círculo, que la está afectando, en cuestión de su trastorno mental, o su salud mental. Don Rafael, pero, ¿será que las personas niegan que tienen el problema?, que pronto cuando la gente los nota, que están, tienen algún problema de este estilo, y le dice, o se le hacen comentarios, y ellos digan, no, yo no estoy así, yo no tengo esa enfermedad, usted está inventando cosas así, don Rafa. Bastante, bastante, eso lo llamamos que está en un duelo, ¿no?, la persona está en un duelo, y usted nos comentaba, comienza, yo tuve depresión, porque tuve algún problema, ¿cierto?, pero en ese momento en que está, en que está la depresión, pues la persona normalmente, comienza a negar, de que tiene una problemática, aún sabiendo de que hay una problemática, de que hubo una causa para esa problemática, entonces, es allí donde tenemos que llegar con un buen tacto, para que la persona se reconozca, y podamos así intervenir desde nuestros otros equipos. Don Rafael, y desde la rehabilitación basada en la comunidad, ¿cuál es el proceso, cuál es el proceso de RBC que ustedes aplican? Cuéntenle a la comunidad, ya que ustedes lo trajeron aquí, y queremos entender un poquito más ese tema, ¿qué es RBC?, ¿cómo lo aplican? La rehabilitación basada en comunidad, es una estrategia a nivel internacional, donde busca eliminar barreras, para la población con discapacidad, sus cuidadores y cuidadoras, la RBC, Colombia, se acoge a esta estrategia, a partir de la Organización Mundial, de la Salud, donde equipos interdisciplinarios, compuestos por un profesional, normalmente psicólogos, terapeutas ocupacionales, o terapeutas físicos, comienzan a hacer intervenciones, casa a casa, familia a familia, identificando cada una de sus necesidades, entonces, el agente de cambio, ustedes se preguntaron, ¿qué es un agente de cambio?, el agente de cambio, tiene que ser una, o es, según lineamiento, de la Secretaría Distrital de Salud, una persona con discapacidad, un cuidador, una cuidadora, ¿por qué?, porque pues, estamos, ahí sí, como decimos, coloquialmente, tenemos la piedrita en el zapato, y podemos entender mejor a la población, de igual manera, los agentes de cambio, estamos empoderados, en todo lo que es normatividad, en todas las, las rutas, que existen para la población con discapacidad, en este caso, pues nos, el depresión, y los trastornos mentales, y todo eso, aplica para el tipo de discapacidad mental, que es uno de los siete tipos de discapacidades, que hay a nivel nacional, entonces, allí, es donde nosotros, simplemente lo que hacemos es, escuchar, y comenzar a activar rutas, cuando se identifica, una necesidad, esa es la RBC, busca el bienestar, de la población con discapacidad, sus cuidadores y cuidadoras. Gracias don Rafa, yo quería preguntarle, si le entendí entonces, esto es un lineamiento internacional, o sea, en otros países se hace igual, y vienen algunas normas, que se aplican, de este tema, don Rafa. Sí señor, sí señor, esto está, desde, en el 2006, la ONU, se reunieron, y crearon, pues la, la Convención Internacional, de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de allí, pues salieron, muchas leyes, en los cuales, los países, comienzan a acogerse, a esta organización, y, Colombia, en el 2003, se acoge, a la Convención Internacional, de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y tiene que dar respuesta, ¿cómo? Pues, creando los equipos, de la RBC. Ah, o sea, eso es algo, algo a nivel mundial. O sea, que hay un compromiso, gubernamental en esto, para aplicar todo el RBC, a nivel nacional. Sí señor. Y si no lo cumpliera, el gobierno, o el distrito, ¿qué pasaría ahí? Pues, técnicamente, así como a otros compromisos, que se adquiere el gobierno, tendría algunas sanciones, algunas llamadas de atención, o algo. Pero, se ha hecho la tarea, se ha hecho la tarea, muy juiciosamente, desde Salud Pública, que es la que maneja la estrategia de RBC. Entonces, allí estamos trabajando, duro por la población, ya se ha hecho mucha incidencia, se ha cambiado muchas, hemos tenido ya muchos beneficios, se han creado políticas públicas, ¿sí? Y Bogotá, nuestro distrito capital, es pionero en la política pública de discapacidad, para la población con discapacidad. Otros municipios, y otros departamentos, se han ido uniendo poco a poco. La discapacidad en Colombia, está muy obesita, porque la primera ley que se creó, fue la 361 del 1997, y después se hizo una reforma, con la 16-18 del 2013. Entonces, son las dos leyes principales que tenemos, desde el 97, pues tenemos apenas 23 años, haciendo incidencia en la población con discapacidad, sus cuidadores y cuidadoras. Sí, se le da la pregunta, ¿cuánto tiempo lleva? ¿en 23 años es harto? Pues, pues, no crees que 23 años es harto. ¿Es harto? No, es harto y no es harto, somos merecitos, ¿por qué? Porque hasta ahora el gobierno, y reconoce a una población, ¿sí? Hasta ahora el gobierno dice, venga, hay una población con discapacidad, ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces, comienzan a legislar sobre discapacidad, pero entonces toca ir haciéndole muchas reformas, y ir ajustando la ley, y por ejemplo, para la salud mental tenemos la ley 16.16, y muchas ocasiones las personas no la conocen, y por eso les vulneran sus derechos. Nuestro trabajo también desde la RBC, es que las personas se empoderen, en todo lo que es normatividad, para que no le vulneren sus derechos, para que puedan tener una enfermera, para que puedan tener unos pañales, para que puedan tener muchas cositas. Entonces, pues, ese es el trabajo de la RBC. Bueno, quería que los televidentes se enteraran un poquito más de ese tema, porque es un tema nuevo, pues nuevo no, porque tiene 27 años, pero nuevo para dárselo a conocer a las personas. Bueno, doña Ana, ¿cómo es el proceso de fortalecimiento comunitario que se hace desde la subred? ¿Cómo es ese sistema de fortalecimiento comunitario, doña Ana Onza? Bueno, nosotros también venimos y nos regimos, bajo un lineamiento, nuestro lineamiento es fortalecimiento, para la prevención y mitigación del COVID-19, veníamos de llamarnos barrios promotores, trabajamos con profesionales de trabajo social, enfermería, fisioterapeutas, gestores comunitarios, que son los que hacen el enlace con la comunidad, y psicología. Trabajamos con diferentes poblaciones, población general, adulto mayor, niños, adolescentes, población LGTBI, mujeres gestantes y lactantes, donde creamos esas redes de apoyo, por si presentan algún riesgo de salud. nosotros buscamos esos líderes y también les brindamos educación, y para que ellos a través de ellos podamos tener el contacto con mucha gente y poder fortalecerlos en procesos de acto de cuidado y sociocuidado. Para esta pandemia, para todo lo que hemos vivido, los grupos nos han solicitado mucho todo este manejo de la salud mental. Hemos trabajado todo lo que es manejo de emociones, el manejo del estrés, la ansiedad, en donde ellos se han fortalecido y han reconocido que la salud mental es muy importante. Nosotros también manejamos factores protectores como huertas caseras como alimentación saludable. Tenemos un programa los martes que está la gestora comunitaria y un técnico en gastronomía haciendo platos de alimentos saludables los martes a las 7 de la noche. Los que quieran participar son muy bienvenidos. Fortalecemos todo ese espacio de hábitos de vida saludable en donde la gente sepa que nosotros podemos llegar a ellos y podemos cambiar un poquito todas esas dinámicas que han generado la pandemia de encierro, de soledades, de tristeza, y que a través de ellos sepan que no están solos y que hay personas que han pasado por lo mismo y que están dispuestas a compartir y a generar cambios. Gracias, doña Ana. Ahí lo que yo veo es que también hay incidencia en los parques, los espacios públicos. El problema de la pandemia es que como no se puede salir mucho, como si no la tuviéramos, pues eso cómo se puede suplir, porque en los parques y espacios públicos, pues la salud mental, cuando usted sale a trotar, ve la naturaleza y ese tipo de cosas, pues le ayudan a que esté más tranquilo. Pero como ahora vivimos un poquito más encerraditos, eso cómo se podría suplantar con el trabajo suyo. Nosotros hemos generado varios espacios y con adultos mayores y con adultos mayores en manejo de tecnologías en donde ellos se conectan por plataforma Zoom, por lo virtual, donde ellos veían que no podían, pero que a la vez se dieron cuenta de que sí se podían conectar. Cuando la persona no se puede conectar, nosotros hacemos unas atenciones psicosociales, unas llamaditas, los escuchamos para saber si presentan alguna afectación. Recuerden que la escucha activa es muy importante, no necesariamente la profesional de psicología. Si escuchamos a alguien frente a alguna dificultad que esté presentando, recordemos que la persona puede descargar muchas cosas y si en algún momento se le pasó una idea suicida, nosotros podemos prestar esos primeros auxilios psicológicos. Y si la persona, nosotros planteamos mucho el hacer diversas actividades, el compartir en familia, el hacer juegos de mesa, el buscar siempre un apoyo y expresar esos sentimientos de manera oportuna para que bajemos esos niveles de tensión que ha generado esta pandemia. Y absolutamente a todos, hasta ahí me incluyo, nos ha afectado, pero que buscando esas herramientas internas podemos ir buscando como esa estabilidad y esa tranquilidad. Gracias, gracias. Gracias, doctora Ana. Vamos a ir a una pausa y regresamos en unos segundos con la doctora Paola, que le tengo una preguntita por aquí ya preparada. Regresamos en unos segunditos. ¡Gracias! Realización creativa de videos comerciales didácticos educativos institucionales. Doña Paola, detengo la siguiente pregunta, bienvenida nuevamente. ¿Cuál es la oferta de servicios que brinda la red suroccidente? ¿Cuáles serían esos servicios que la gente puede encontrar acá? Bueno, la subred cuenta con dos tipos de servicios, uno es de salud pública y la otra es de la parte intramural. Para nosotros es importante que reconozcamos, así como los compañeros de RBC en salud mental desde el entorno comunitario, vienen desarrollando acciones en salud mental, no solamente de salud mental, sino también como la parte de hábitos saludables, esos centros de escucha y demás. Entonces tenemos cuatro espacios de vida cotidiana. El primero es espacio de vivienda, donde hay una estrategia denominada Confróntate. Son siete sesiones, donde se hace una primera identificación temprana del riesgo del estado de salud mental de los individuos, con una aplicación de unos tamizajes y allí se hacen tres a cuatro seguimientos por parte del espacio de vivienda y también se hace, hay otro equipo interdisciplinar donde se hacen visitas específicamente a los albergues, alojamientos, hogares de paso, refugios o personas cuidadoras, donde también se hacen acciones de promoción y prevención en salud mental. Contamos con el espacio laboral, el de trabajo, donde la idea es todo lo que tiene que ver con la desvinculación de niños, niñas y adolescentes en actividades de trabajo infantil o en su efecto también en generar acciones de tener un trabajo adolescente protegido y también se está trabajando con las mujeres que ejercen acciones sexuales para todas las acciones enfocadas a la prevención de enfermedades o eventos de interés en salud mental como violencias, conducta suicida y demás. Entonces tenemos, también contamos con el espacio educativo, la estrategia denominada Sintonizarte. Esta cuenta también con un equipo interdisciplinar como psicólogo, terapeutas, enfermería, odontología, psicología, donde hacen unas estrategias en torno a la parte de niños, niñas y adolescentes, también con los estudiantes y padres de familia y hacen unas acciones individualizadas, tres a cuatro sesiones, dependiendo del evento de interés que haya notificado el sistema de alertas. En este caso puede ser bullying, matoneo, conducta suicida, violencias, todo lo que tiene que ver con la afectación directamente en salud mental derivado de la pandemia o duelos por pérdida de seres queridos, ya sea docentes o padres de familia. Contamos con el sistema de vigilancia en salud mental, SIVIM, para todo lo que tiene que ver con la notificación de casos de violencia intrafamilial, maltrato infantil y violencia sexual y SISVECOS, todas las manifestaciones de la conducta suicida. Y VESPA, que es el sistema de vigilancia epidemiológica en consumo de sustancias psicoactivas en menores de 18 años y en gestantes por consumo de sustancias. Digamos que aquí, como novedad, dentro de la pandemia que nos tuvimos que generar en estas actividades no presenciales, se hace consultas de telemedicina, teleconsulta, y también se atiende a personas familiares que están con familiares en UCI, con COVID positivo y que obviamente estamos afectados directamente por la pandemia. Como no lo manifestaba Ana y Rafael, Gloria hace parte de este proceso de la estrategia de entorno comunitario del espacio público RBC en salud mental y RBC en discapacidad. También contamos con, digamos, como centros de escucha del sector LGBTI, habitante calle. Y digamos que dentro de todo lo que tiene que ver con, asociado a la salud mental, también está la prevención del consumo de sustancias, esas líneas telefónicas que ahorita más adelante se las voy a mencionar, que es la psicoactiva, y los puntos para el abordaje a las personas que tienen un consumo por vía inyectable. Dentro de la consulta interna, desde el hospital, desde la subred que compone a las localidades de Fontibón, Puente Aranda, Kennedy y Bosa, contamos con unas unidades de tercer nivel. La primera de ellas es la unidad pediátrica del Tintal. Allí tenemos consulta externa y hospitalización para los niños, niñas y adolescentes. Y contamos también con la unidad de Floralia. Floralia queda en la localidad de Kennedy, hospital día adulto y también hospitalización y servicio de urgencias. Y la unidad de Kennedy, el hospital de Kennedy, también cuenta con la consulta externa, hospitalización y urgencias, y las otras que son de mediana complejidad. Está Zona Franca, Nuevas Delicias, Bomberos, el hospital de Pablo VI, la estación Palestina, San Bernardino, el Porvenir, Olarte. Y en Trinidad Galán tenemos una atención domiciliaria con un convenio. Entonces, digamos que esta es como la oferta, tanto de los espacios de vida cotidiana, vigilancia epidemiológica y las unidades de atención que cuenta con un psicólogo o un psiquiatra. Y en la, por ejemplo, en la unidad de delicias, contamos con terapeuta ocupacional, enfermería, trabajo social y la parte de edufísico. En este caso también es una atención para ambulatoria, para todo lo que tiene que ver con consumo de sustancias y partidas. Siempre es una labor titánica lo que ustedes hacen, todo este problema que estamos abordando el día de hoy. Uno podría hacer un programa de cada uno de esos temas que usted dijo y no acabaríamos este año porque es bien interesante. Yo quería preguntarle a doña Ana sobre qué hace la subred sur-occidente cuando una persona tiene problemas de salud mental. ¿Cómo lo maneja? Y a don Rafael también. Bien, ¿cómo sucede eso? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo lo hace doña Ana? ¿Cómo lo hace? Nosotros desde el equipo fortalecimiento comunitario, también se me olvidaba aquí, añado un poquito que también tenemos una estrategia de centros de escucha mujer para escuchar a los mujeres y el equipo de barras futboleras que también trabajamos con los jóvenes con toda esta situación de lo que implica barras futboleras. Nosotros empezamos a través de los grupos que tenemos, identificamos personas que están presentando alguna afectación, ellas se pueden acercar a nuestros gestores comunitarios, manifiestan querer hablar con alguno de los profesionales, con el psicólogo, con la trabajadora social. Nosotros hacemos en este tiempo de pandemia, pues hemos hecho llamadas telefónicas donde hacemos escuchas activas, donde hacemos expresión de sentimientos, podemos hacer una o dos llamadas a esas personitas y si vemos que presenta una afectación que tiene un nivel alto de riesgo, nosotros hacemos un ejercicio de canalización para canalizarlo a través de sus EPS o a través de algunos de los sistemas que mencionó mi compañerita Paola, que puede ser si bien si bien se está presentando algún tipo de violencia y si bien se está presentando alguna conducta suicida. Entonces nosotros somos el primer canal y fuente de poder escuchar a esa personita y saber qué es el grado de afectación que presenta en su salud mental y de ahí generamos la canalización a los diferentes entes. Bueno Ana, pero, si es becos y todas esas expresiones que usted menciona, ahí estoy aprendiendo yo también. ¿Cuántas personas manejan esos temas? ¿En qué sectores están de la red suroccidente? Si alguien quiere buscarlos, ¿dónde los encuentran? Nosotros a través de diferentes plataformas y nosotros a través de la referente podemos remitir esos casos, pues tenemos por los correos remitimos los casos que se nos presenten en los diferentes entornos que nombraba mi compañerita Paola, ya sea escolar, ya sea el entorno comunitario, ya sea el entorno laboral. Todos cuentan con psicólogos que están dispuestos a escucharlos y a canalizarlos si presentan alguna dificultad o algún riesgo o dificultad a nivel de salud. Estamos nosotros ahí como primer contacto con las familias o con la comunidad para así llevar el caso y escalonarlo a que sea atendido y si presenta barreras de acceso en atención en salud. Pues contamos con nuestras trabajadoras sociales para poder alivianar las dificultades que sabemos que se presentan en salud, pero que la persona sea atendida y pueda recibir la atención que requieren en el momento indicado. Porque recuerden que una conducta suicida no da espera, entonces los psicólogos están ahí para abordar el riesgo de esas conductas suicidas que se presenten o de alguna otra situación. Ok, don Rafael. Nosotros trabajamos en la localidad de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Estamos ahí en esas cuatro localidades. Vea que chévere, eso siempre cuanta, pues es una cantidad de gente lo que ustedes tienen que manejar, ¿no? Don Rafael, digamos que el mismo tema, cuando presenta a una persona estas dificultades de salud mental, ¿cómo desde su perspectiva se manejan? Normalmente, y me devuelvo de pronto a algo que dijo Doña Gloria, que es por referencia a la misma familia o por referencia a algún conocido que nos informa al grupo, a los agentes de cambio, de que vean, hay una persona que está presentando estos síntomas o esta problemática. Entonces, bueno, nosotros abordamos a esta persona, ¿sí? Comenzamos a ganarnos su confianza y ya cuando nos hemos ganado su confianza, pues comenzamos a direccionarla. A direccionarla, pues, a los diferentes, como decía Anita, a su EPS para que quede una cita, para que sea tratado ya por psicología y si es necesario por psiquiatría. Y de igual manera, nosotros comenzamos a incluirlo en nuestros grupos bases, los cuales, pues, antes de pandemia, pues era de manera presencial y muchas ocasiones la persona con una depresión, cuando maneja su tiempo libre, pues va mejorando su salud. ¿Por qué? Porque cuando se pone a pensar mucho, mucho, pues comienzan a agrandarse el problema. Mientras que si lo mantenemos ocupado, entonces podemos comenzar a darle solución a su problema. Nosotros trabajamos articuladamente con el IRD, por ejemplo, con integración social. El IRD nos apoya mucho con la recreación incluyente, la cual consta de profesionales, edu físicos, y ellos, pues, actividad física, trabajamos fútbol, trabajamos básquetbol, ¿sí? Entonces, se hace, nos integramos con ellos y así podemos nuestra población comenzar a darle una solución y comenzar a mantenerla activa y que comencemos a cambiar su manera de pensar. O sea, normalmente, y vuelvo y le repito, son referenciados, la mayoría de nuestros usuarios, son referenciados por sus familias, vecinos o conocidos. Ok, don Rafael. Bueno, ya regresamos, vamos a ir a una pausita y continuamos con este tema tan interesante de la salud mental desde el punto de vista de la Surrep, suroccidente aquí en Bogotá. Muchas gracias, ya volvemos. Sartel Televisión Sartel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión, vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con switcheratim, producción estudio 4K, Tribunal Page. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Realización creativa de hoy en la presentación, previo a dos mensajes. No sabemos temas que existen las máquinas, elaboraciones webas y经las pueden sericoped personas. pago para poder aquí hablar con producción, entonces, para que ustedes no nos oigan. Bueno, ¿cómo las acciones realizadas desde la subred la han beneficiado, doña Gloria? ¿Siente usted que le ha servido esto? ¿Siente que ha tenido alguna respuesta a sus necesidades, doña Gloria? Por supuesto que sí, bastante, puesto que yo viví fuera del país mucho tiempo, por las razones obvias que ya conocemos, regresé de Venezuela y al llegar aquí, pues me encontré con que estaba, que arrancaba a partir de cero, en todo, conocimiento, cultura, en fin, muchas cosas. Y una de las primeras personas que me tendió la mano en aquel entonces fue Rafael, ¿sí? Y él empezó a canalizar mi situación, tengo, yo soy madre cuidadora, mi hija tiene discapacidad múltiple, y a través de a través de Rafael, o en este caso del grupo de RBC, fui abordada, empecé pues a participar en reuniones presenciales con el grupo de RBC, de esa forma me fui empoderando, conociendo todo lo relativo a a la política pública para de discapacidad, ¿sí? En todos los oportunidades y beneficios que podemos contar nosotros, en este caso mi hija, que tiene discapacidad, como ya lo dije, discapacidad múltiple, entonces a través del grupo de RBC he sido empoderada, he conocido leyes, los beneficios, y he participado en todas las redes de apoyo, ¿sí? Estoy al tanto de de todo lo que nos puede ofertar que nos nos oferta la Secretaría de Integración Social, el IDRD, todos ellos pues nos asisten de una forma muy canalizada en conocimientos y todos en estos últimos en este último año por la pandemia hemos empezado entonces a participar en reuniones virtuales, ¿sí? Lo que decía una de las doctoras hace rato ya conocemos podemos manejar Zoom, cualquier medio, cualquier plataforma para tener estas reuniones virtuales como en este caso y sí, he sido ampliamente ayudada por el grupo RBC. Doña Gloria, de verdad nos sentimos muy bien que usted está siendo apoyada y que esté saliendo adelante. Doña Paola, doctora Paola, vea, ¿con qué otro grupo, con qué otro, con qué otro otro canal de atención cuenta la cuenta la la red suroccidente o hay ya de los que ya usted había mencionado antes? Claro que sí, pues digamos que para nosotros es importante tanto las personas que de pronto puedan presentar alguno de estos signos que hemos hablado durante el programa o algunos síntomas o que simplemente quieren ser escuchados por algún profesional en salud mental, en este caso por psicólogos, existen unas líneas de atención en el distrito que las vamos a socializar y es muy importante que todos nos apoyen en divulgarlas una vez se escuchen esta información, sobre todo para prevenir que estamos atravesando por un problema mental y prevenir que se vaya a gestionar un trastorno mental, entonces la primera línea es la línea 106, la línea 106 es el poder de ser escuchado desde la Secretaría Distrital de Salud, esta funciona a las 24 horas o también tenemos el canal del WhatsApp, otra forma de comunicarnos con ellos a través del número 300 754 89 33 y pues como lo estaba manifestando esto es una línea de ayuda de intervención psicosocial y de soporte en situaciones de crisis puede ser para niños adolescentes adultos personas mayores es para todos también contamos con una plataforma doctora una interrupción 300 que lo vamos a pasar ahí por de una vez cuando usted 300 que 754 89 33 ok este es el WhatsApp de la línea 106 por ahí podemos enviar un mensaje de texto de poder hacer un intercambio y de escucha con los profesionales en salud mental gracias también se creó una plataforma o una página de háblalo.com punto com como nos lo decía la señora Gloria la idea es que podamos también a través de la plataforma de internet a través de háblalo.com punto com poder educarnos y brindar una información muy corta con unos artículos donde nos enseñan a regular nuestras emociones como afrontarlas asumirlas y participar en unos foros muy pequeños bueno la otra línea a raíz de la pandemia pues todos hemos visto que se ha incrementado las consultas por salud mental tanto para trabajadores cuidadores padres de familia los mismos niños y niñas se creó una línea una de ellas del ministerio de salud la 192 oprimiendo la opción 4 192 opción 4 para ponerlo ahí en la pantalla para que la gente la aprenda 192 opción 4 opción 4 o también si hay una situación en crisis por parte de algún familiar o de uno mismo podemos llamar a la línea 123 esta se activó en atención prehospitalaria en convenio con el crew el IDG y la Secretaría de Salud donde se moviliza un equipo interdisciplinar de psicología medicina y enfermería a la vivienda de la persona que activa la línea 123 para atención por el 123 también si esto también igual funciona en las 24 horas para que todos estemos si hay una intervención en crisis en parte de la familia y la línea psicoactiva como antes lo mencionaba que dentro del espacio de entorno comunitario contamos con acciones específicas como los servicios de acogida que se me olvidó mencionarlo para población que tiene un consumo problemático o abusivo de cualquier tipo de sustancia y la idea es que la línea psicoactiva se crea para también dar información orientación asesoría a todo lo que tiene que ver con el consumo de sustancias ya sea porque sospecho o convivo con algún familiar que consume a través de la siguiente línea 018000 112439 esta sí tiene a diferencia de la línea 106 que son 24 horas la línea psicoactiva funciona en un horario de 7 y media a 10 y media de la noche incluyendo los festivos contestan psicólogos especialistas en todo lo que tiene que ver con el consumo de sustancias o también nos podemos comunicar a través del whatsapp el 018000 por favor 018000 112439 011000 112439 para que la gente lo anote para que la gente lo anote y pueda llamar a ver si lo llamo ya esta noche porque estoy burrido o también tenemos el canal del whatsapp donde también nos van a contestar los mismos de la línea en el número 301 301 276 276 1197 1197 entonces 301 276 1197 para que la gente pueda comunicar por whatsapp si exactamente y en el mismo horario de 7 y media a 10 y media se aborda todo lo referente al consumo de sustancias y también tenemos la plataforma en internet simplemente colocamos www.piensalo.co piensalo.co piensalo.co ¿no? si la m co ok piensalo.co esta página siempre está siendo actualizada por la fundación Santa P allá en esta página vamos a encontrar todo lo referente a cuáles son las sustancias las nuevas sustancias que han ido emergiendo según el observatorio de drogas algunos artículos muy cortos digamos que la idea es que en esta página de piensalo.co hay un chat interactivo donde podemos también a través de línea poder chatear y comunicarnos con las personas que contestan la 018000 o el whatsapp son tres formas de comunicarnos con ellos digamos que también obviamente las EPS algunas universidades tienen unas líneas institucionales para recibir todo lo que tiene que ver con la escucha en salud mental entonces la idea es que contemos con este apoyo no estamos solos y solas y podemos ser escuchados mientras que en algún momento la EPS nos da la apertura a una atención en psicología y pues desde la subresión occidente contamos con unos profesionales que también están digamos que formados en una guía no especializada en todo lo que tiene que ver con trastornos por el uso de sustancias psicoactivas o trastornos mentales y por esa consulta externa pues para ya generar una adherencia a tratamiento psicoterapéutico o desintoxicación como lo dice el consumo gracias doctora paula vamos a ir a una pausa y regresamos en unos segundos si señor salta el televisión innovación en comunicación el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos ferias convenciones con switcher a team producción estudio 4k producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología realización creativa de videos comerciales didácticos educativos institucionales bueno ya estamos en el último segmento del programa nos quedan tres preguntitas yo pues ahí les voy a hacer las preguntas para que ustedes nos las respondan la pregunta la primera pregunta es cuáles fueron los principales retos que representó la pandemia del COVID-19 en cuanto a la salud mental se lo pregunto a doña Paola primero le doy como un minuto y medio para que nos responda para que así después sigue doña Ana y después don Rafael entonces vuelves y la hago cuáles fueron los principales retos que representó la pandemia del COVID-19 en la salud mental doña Paola micrófono doña Paulita ya gracias claro yo creo que todos hemos experimentado esa sensación la primera podría ser la aparición del miedo es algo normal todos en algún momento la sentimos y algunas personas todavía por esa situación de incertidumbre que era algo novedoso para todos y todas el hecho de vivir una pandemia y el miedo pues incrementó los niveles tanto de estrés y ansiedad en algunas personas que estaban sanas o así mismo se intensificaban los síntomas en las personas que ya tenían un diagnóstico de un trastorno mental persistente entonces los principales retos primero era disminuir esas situaciones de respuesta de pánico de paralizar y no permitir pensar y tomar decisiones frente a la situación que estamos nosotros viviendo y la otra de que las personas no normalizaran y no negaran la situación porque pues hay personas que todavía vemos que no asumen prácticas de autocuidado y pues se generan esta situación de pandemia del virus dentro de la misma familia y no hay unas prácticas de autocuidado como el uso adecuado de los tapabocas lo otro es que definitivamente el miedo pues a nosotros o uno de dos o nos genera pánico y generamos un estado de negación o al contrario el miedo nos permite a nosotros adaptarnos y nos ha ayudado a movilizarnos a todos y todas a ajustarnos en estos tiempos de pandemia a no perder el control porque pues definitivamente no sabemos todavía cuál va a ser el resultado final o cuándo va a ser el tiempo exacto en cuando vamos a resolver la crisis todavía es algo que no tenemos determinado con un tiempo exacto ya vamos para un año de pronto algunas personas se vieron otro de los retos es planes a futuro se vean de alguna forma se vieron cambiados de una forma dramática pero también nos hemos vuelto a resurgir a recrear y sobre todo a mirar de forma virtual cómo podemos seguir en la academia en lo laboral y demás y obviamente esta separación brusca del contexto a nivel social o familiar pues para los pacientes que sufren de depresión y ansiedad eran nuestros principales retos de que de alguna forma no generaran más trastornos del sueño tanto para la personal de la salud las personas que estamos a través de teletrabajo por la situación económica y acceso a los servicios esos son los principales retos que nuestra salud mental se adapte a estos cambios y a la forma como nos estamos relacionando hoy en día y obviamente por ejemplo para los trabajadores de la salud el hecho de que a mí me brinden los elementos de protección personal en las áreas de donde trabajamos pues sentimos que estamos un poco más en disminución de la propagación de este virus como reto que nos ha traído a todos y todas Ana ¿cuál es su respuesta en este tema? de los retos de esta pandemia desde el punto de vista salud mental para nosotros desde el fortalecimiento comunitario fueron muchísimos retos el poder llegar a la comunidad y saber que presentaban muchísimas necesidades y no solo de afectación en la salud y poder generar esa credibilidad y que la persona reconociera si está pasando niveles de estrés por sus necesidades económicas que es muy difícil nosotros llegar a brindar alguna atención cuando no hemos cubierto esas necesidades básicas y el reconocer las personas que tenían alguna afectación en su salud mental nosotros vemos que mucha gente no lo reconocía y que antes no le daba prioridad a la salud mental y cuando pasó el confinamiento el tiempo de pandemia el tiempo de cuarentena muchísima gente se vio afectada y pensaban que ellos solitos estaban viviendo toda esa sintomatología de alguna afectación en su salud mental pensaban que se estaban volviendo locos entre comillas la palabra pero que al hablar con nosotros al escuchar nosotros a las personas ellos no se imaginaban que había mucha gente en la misma situación que como decía mi compañerita Paola llenos de miedos y temores a todos porque no sabíamos o no sabemos muy bien todo lo que implica esta pandemia ese fue un reto fundamental y el poder llegar a esa comunidad y decirle no están solos nosotros también podemos brindarle orientación y atención y las diferentes rutas de atención que acabamos de conocer por mi compañerita Paola que podemos empezar a llamar y a saber que no estamos solos y que la salud mental es muy importante y seguimos en ese reto de seguir fortaleciendo a la comunidad en el cuidado de su salud mental yo creo que no nos vamos a a echar un paso atrás sino que vamos a seguir ese fortalecimiento de que la comunidad entienda de que la salud mental es muy importante muy importante para cuidarlos gracias bueno yo le pregunto a don Rafael que recomendaciones le daría a usted a las personas sobre salud mental en este proceso que estamos viviendo siga don Rafael pues las recomendaciones que yo les daría de soporte social de la RBC sería pues activar rutas comenzar a activar rutas nosotros siempre tenemos la frase de tener un plan B si no nos movemos por este lado movámonos por el otro lado pero si es empoderarse empoderarse y comenzar a ser actores sociales y comenzar a exigir sus derechos de igual manera hemos encontrado de que pues nuestras cuidadoras han pasado a ser personas con con mucha depresión ¿por qué? porque la parte económica ha afectado bastante como decía Anita ha afectado bastante a nuestra población ya que nuestra población como es bien conocido por todos pues carece de fuente de empleo normalmente nuestra población depende de un trabajo una chacita o la venta de unas empanadas o qué sé yo algo de que puedan fabricar en su casa ya que pues nuestras cuidadoras tienen que estar muy pendientes de su persona con discapacidad entonces son trabajos informales al momento de cerrar estos trabajos informales pues las personas comienzan a tener necesidades un arriendo una alimentación y pues nuestros muchachos no han esperado a a que a que hay pandemia y todo eso ellos simplemente piden piden así de sencillo entonces nuestra población nuestras cuidadoras pasaron a ser personas con discapacidad mental entre comillas y fue allí donde la subred surociente comenzamos a intervenirlas a ellas aún sin tener ningún diagnóstico y comenzamos a darle solución ¿cómo comenzamos a darle solución? primero que todo activando rutas intersectoriales como es con integración social con un bono de emergencia por ejemplo que vamos a que nuestras cuidadoras comenzaron a recibir de igual manera pues a hacer la mucha no conocida de que existía un bono el 77 de integración social se activa esta ruta llevan sus papeles comienzan a ser beneficiarios de eso entonces pues la recomendación principal es que comencemos a encoderarnos y comencemos a exigir nuestros derechos como ciudadanos activos gracias mantenernos activos en la medida de lo posible adentro sabemos que dentro del hogar y afuera una horita no más sabemos que la actividad física libera endorfinas genera felicidad euforia de alguna forma modera la respuesta frente al estrés que estamos sintiendo y viviendo constantemente y de alguna forma pues también simplemente como generar regular las horas para dormir necesitamos de 7 a 8 horas los adultos de 9 a 12 horas los niños y niñas pero digamos que el sueño es reparador y genera un equilibrio en la producción de esas hormonas para que funcione nuestra memoria de una forma mejor y de alguna también restaura nuestra memoria de corto a largo plazo también la forma de nosotros cuando volvemos a tener unas buenas horas de sueño ayuda hasta para perder peso ya que se liberan algunas células grasas y suprime el apetito las personas que por eso que sufren de insomnio generan un poco mayor de obesidad y definitivamente el sueño ayuda a luchar contra las infecciones lo importante es que todos han recogido acá tanto la señora Gloria Rafael y Ana de generar procesos de autogestión emocional que quiere decir de que yo puedo pedir ayuda hacia afuera que ya no hay una cultura de ir al psicólogo por esas falsas creencias y ese tema que se ha generado de no voy porque yo no estoy mal de la cabeza yo no estoy loco pero podemos asumir dentro de ese proceso de autogestión de que somos vulnerables frente al problema que estamos percibiendo y viviendo en la familia y debemos tener una tensión en salud mental por parte de psicología o psiquiatría tratar de hablar con alguien de esos sentimientos como lo decía Ana si estamos abatidos con miedo con preocupación pues es importante ser escuchados incrementar la solidaridad poner mal de nosotros mismos de la parte de nosotros mismos para enfrentar esta situación y obviamente pues la invitación muy respetuosa es establecer las prioridades y decida cuáles pueden esperar para no incrementar esos niveles de estrés reanudar esas actividades que antes no eran tan placenteras volver otra vez a retomarlas esas fuentes de bienestar que no se vaya a generar una irregularidad en nuestro o alteración en nuestro apetito y bueno intentar pasar tiempo en familia personas de confianza de forma virtual obviamente la invitación muy respetuosa a seguir en el confinamiento en el aislamiento porque pues sabemos que tenemos un pico ahorita bastante fuerte y no saturarnos de la información en los medios audiovisuales para las personas que nos ven y nos están escuchando siempre referiéndonos a fuentes fidedignas científicas la OMS la OPS y prestar mucha atención a la información de cómo permanecer nosotros saludables y seguros en el entorno bueno muchas gracias realmente un programa bastante interesante yo quiero agradecerle a la doctora Paola a la doctora Ana sobre todo este tema a doña Gloria como invitada ver que se ha beneficiado de este proceso y a don Rafael muchas gracias y nos vemos en otra próxima emisión de salud activa con la red del sur occidente y les agradecemos mucho por haber estado y dedicado su tiempo y la paciencia que nos han tenido el día de hoy hasta luego gracias hasta luego que estén muy bien buena noche hasta luego hasta luego la ciudad de Bogotá y el país hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos ferias convenciones con switcher a team production studio 4k Gibraltar producimos animación 3d y 2d de calidad con plataformas de última tecnología realización creativa de videos comerciales didácticos educativos institucionales en la ciudad de Bogotá no en la ciudad de Bogotá no 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 Gracias por ver el video.